compartimos el escrito para el día de hoy presentado por su servidora rosa hernández dios nada se puede hacer sin ti dios mío eres tú la fortaleza de mi voluntad sin ti nada puedo hacer tú eres quien dirige mi querer como el hacer no sé qué sería de mí sin ti no podría realizar ninguno de mis sueños eres el motor que mueve mi andar sin ti señor no hay dirección en que valga la pena caminar no me imagino cómo sería mi vida si no estuvieras conmigo ayudándome guiándome en cada paso que he dado nada puede tener sentido si tú no estás ahí la vida no vale la pena vivirla si no te tengo como mi padre como mi dios mi amigo mi consejero mi refugio mi dirección y sobre todo como mi amparo cuando siento que todo mi mundo se desploma eterno padre amado recibe honra gloria y honor porque fuera de ti nada se puede hacer y no puede haber quien haga las obras que tú has hecho y seguirás haciendo mi gran poderoso señor ayúdame a aferrarme con todas mis fuerzas a tu palabra ella muestra la dirección a la vida eterna mi oración mi deseo es que todos unidos pidamos a dios ese entendimiento en todo camino que vayamos pidamos su dirección no importa la edad que tengas te aseguro que si te agarras de la poderosa mano de dios todo te saldrá bien y aún cuando enfrentes momentos duros en tu vida reconociéndolo en todos tus caminos tendrás siempre la salida a las dificultades mi oración es que dios te bendiga reconociéndolo en todos tus caminos de asilio o cañinos de asilio o cañinos de asilio o cañinos de asilio o cañinos de asilio y